sucia te grabé en la cámara para que me adivinaras quien soy tienes que adivinar quien soy, decir mi amor mis queridísimos amigos en esta ocasión le voy a hacer una broma a Fátima y a Kaeli, ok Fátima nos va a llevar al aeropuerto porque tenemos ahorita que llegar lo más rápido posible, me voy a desmaquillar pero antes de desmaquillarme voy a hacer una broma y es que quiero que vean, aquí hay que hay, ok y quiero que me acompañen, síganme, síganme, síganme síganme qué haces qué haces si quieres enseñar algo lo tienes que poner enfrente de mí a ver, a ver ándale, ándale, ándale ahí ándale ahí, escucha, escucha bien lo que voy a hacer quiero que adivines la voz de quién te está hablando ¿Papá Churi? ¡No! quiero que adivines la voz de quién te está hablando no sé ¿quién soy yo? ¿Huss? no, 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 Kaeli soy una caricatura estaba grabando para que adivinaran las voces que yo hago ¿no adivinaste quién era? no, estoy de vacaciones ¿no? bueno voy a ver si mamá adivina mis voces ¿qué haces? aquí, editando ¿editando qué? por tu video ¿ya viste a qué hora llegamos al aeropuerto? me marca 42 minutos adivina quién soy ay, ¿quién vas a ser? ya, José Luis adivina quién soy ¿quién soy? ¿quién eres? mi conciencia sí mi conciencia sucia te grabé en la cámara para que me adivinaras quién soy tienes que adivinar quién soy decir mi amor ¿qué eres tú? mi amor mi vida mi cielo mi chiquito amigo, pues ya me voy a desmaquillar porque nos vamos a ir al aeropuerto pero voy a ver hasta dónde se dan cuenta ¿ok? hasta dónde se dan cuenta Fátima ¿qué? Fátima es bien tarde Fátima pues ya súbete tu hermano está hablando por teléfono pero ahorita como que no llegamos ¿qué te dice el navegador? 40 minutos júrame que son 40 minutos 40 minutos 39 30 ay mi amor ¿vas bien? ¿cómo da? no, dice algo salió mal ¿pero le clonaron la tarjeta? yo creo que se la clonaron en un como un como un gomart algo de un supercito chiquito ese ya tenía como un año y hasta la fecha pero también la mensa pues no lo he cambiado ¿tu mamá es mensa? ¿mi mamá es mensa? ¿por qué mamá es mensa? tú dijiste que tu mamá ¿mi mamá? la mensa no la ha cambiado no dije mi prima no me pones atención acá pásale desmaquillante vamos a ver Fátima pero sí sí te la sí te la no no te lo digo en mala onda te lo estoy diciendo en mala onda tu hermano ni se echa desmaquillante mi amor ya me voy caele pero te voy a extrañar sí mi amor vamos al circo ¿dónde están mis? tú traes tu pasaporte no vas a llevarte nada no pero ¿dónde están mis este? los pases en este celular mi amor ya me voy ay te amo yo también te amo caele y bájale ya me voy mi amor ya me voy besito Fátima rápido rápido antes de que me vaya ¿dejas grabarte rápido? sí ay no ¿para qué? mira aquí déjate grabo déjate grabo quiero que rápidamente te veas en el espejo rápidamente rápidamente veas en el espejo ay hijo de tu no no inventes no ¿por qué? dale ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? ve este espejo fue tu papá fue tu papá ¿por qué hiciste eso? y me bajé así con razón la señora se me quedó viendo no amigos si les gustó esta broma denle la manita arriba suscríbete y activa la campanita somos los destrampados llegamos Fátima ¿cómo nunca viste a Kaeli? ¿cómo? eso me doy cuenta de que nunca ves a Kaeli porque Kaeli venía no y venía maquillada también Fátima no, no ya ves ya ya vas a empezar con tus plumas vas a empezar con tus plumas mi amor te amo yo también mi amor mi amor te amo adiós mi amor adiós los destrampados llegan hasta tu colonia en la calle en la plaza no puedes encontrar y con estas locuras te divertirás hasta tu colonia hasta tu colonia los destrampados te ganas hasta tu colonia bye bye